¡Hey! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más acá a través de Díun Solo. Bueno, señoras y señores, varias noticias que tenemos que comentar este día y nuestro resumen diario. Bienvenidos a este fin de semana a todos los que están por ahí conectados, dejando su like, compartiendo el video y suscribiéndose. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en esta red social. Señores, vendía, escuchen ustedes, yo no me puedo coincidir la idea de que exista gente así en nuestro país. Pero bueno, sí existe y no me van a creer ustedes lo que reportó las autoridades del IVA, del Instituto de Bienestar Animal. Señores, vendía a su perrita como si fuera, vendía a su perrita para que hombres la abusaran, para que usted me entienda. ¡Qué tremendo! Este tipo de noticias, comentarlas, es sumamente difícil. También le cuento que el día de ayer se reunió la oposición nuevamente para hablar en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿De qué hablaron? ¿De qué cree usted? ¿Cuál es el tema en tendencia? El presidente Nayib Bukele publicó un video bastante, bastante, digámoslo así, dulce, vamos a decirlo de esta manera. Era 10 años de casados, dos hijas y tantos momentos que hemos vivido juntos, dijo el presidente. Le comparto el video en unos momentos. Señoras y señores, también una de las historias duras, una de las historias duras que se da en nuestro país, una familia que vino a observar, escuchen ustedes, dónde le quitaron la vida a una ancianita. De todo eso hablamos acá en esta emisión. Bienvenidos, paso en adelante. Pónganse cómodos. Esta transmisión llega a ustedes gracias a De Un Solo Rentacar. Y es que si ustedes vienen al país, De Un Solo Rentacar es su mejor opción. Señores, iniciamos. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de De Un Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De Un Solo Rentacar. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De Un Solo Rentacar. Ey, así es, señores. Si ustedes quieren vivir la experiencia personalizada y disfrutar de El Salvador y que lo atiendan como usted se lo merece, yo propio le estoy entregando su carro en el aeropuerto. Y no, no es publicidad, no es que yo voy a mandar a otra persona. Yo propio, yo mismo le estoy entregando su carro en el aeropuerto de nuestro país. Si a usted le gusta el servicio personalizado y de calidad, De Un Solo Rentacar es para usted. Aquí está el número de teléfono en pantalla, más 503-7423 4724. Es nuestro número para que usted pueda contactarse con nosotros. Bueno, señores, ese tipo de noticias parten el corazón y parten el alma. Una perrita que era abusada y la literalmente prostituían. Imagínense ustedes, señores, qué tremendo. Ah, cómo puede haber gente así, cómo puede haber gente tan depravada, tan miserable. No hay otra forma de decirlos. Escuchen ustedes, el señor Guillermo Asbun, quien es el presidente del Instituto de Bienestar Animal, dijo, miserable. Ese hombre fue arrestado por las autoridades de la Poliped, Policía Nacional Civil, acusado de maltrato animal por la práctica de, y aquí miren ustedes la palabra que dice, por la práctica de Sofí, y ya saben ustedes qué más. Las pruebas encontradas y el diagnóstico médico del IVA El Salvador, realizado a la canina de nueve meses de edad, confirmó que la ocupaban para realizar actos con humanos a cambio de dinero. O sea, prácticamente esa perrita la vendían para que vinieran otros desgraciados y le destrozaran a esa perrita. Dice, Luna está bajo nuestro resguardo temporal, dice, y este desgraciado se enfrentará a todo el peso de la ley. Miren ustedes, conozcan a ese miserable que, por cierto, entiendo que vive, o no sé, ahí aparecen los videos, en Ciudad Marsella. O sea, si alguien ha visto a este desgraciado, este animal literalmente vendía a su perrita de nueve meses para que otros la abusaran. Miren ustedes, aquí está el mensaje que publica la Poliped. Ahí dice, y ahí van ya las autoridades. Es un video que me están mostrando. Tengo el conocimiento por parte del chat, sobre un grupo de personas que se dedican a hacer la alimentación y en la vía pública, a los pueblos carros comunitarios. Y este día logramos la localización del sujeto que lo hicimos venir en Salvador. En vista de la investigación previa que se hizo con los agentes de Poliped acá presentes, luego del dictamen de nuestro médico veterinario del instituto, existen elementos suficientes que configuran el delito de maltrato animal, tipificado en el artículo 161-A. Siendo así que usted al promover dichas adicciones zoofílicas, menoscaba el bienestar animal del uno. Hay evidencias que la canina sí ha sido víctima, ¿verdad? Entonces, siendo así que los agentes de Poliped, que son los agentes captores en este caso, van a proceder a la detención. Bueno, señores, ahí pueden ver ustedes a las autoridades del IVA deteniendo a este sujeto a través de la Policía Nacional Civil. Este sujeto literalmente vendía, vendía, escuchen ustedes a su animalita, su cachorrita, la vendía para que la abusaran. Señores, qué tremendo a lo que estamos llegando como sociedad. Se verán cosas, dice la Biblia, y esta es parte de esas cosas terribles, ¿ah? Ojalá que este miserable le caiga todo el peso de la ley. Esta cachorrita, imagínense ustedes a todo lo que era sometida, en todo lo que era abusada. Qué tremendo, señores. Yo no puedo creer, de verdad, yo vi la noticia ayer que la publicaron las autoridades. Me quedé impactado, quiero decirles. Yo no puedo creer cómo hay gente tan miserable, ¿ah? O sea, cómo hay gente tan desordenada de la mente, cómo hay gente tan perturbada de la mente, señoras y señores, para llegar a este tipo de cosas, ¿ah? Estos son psicópatas. O sea, estos literalmente, si hacen esto con un animal, lo van a hacer con una bebé, lo van a hacer con una niña. Estos son violadores en potencia, señoras y señores. Y las autoridades, ojalá que no los dejen salir, ojalá que no les permitan ninguna clase de remuneración en el tema de que ellos puedan pagar una fianza. No, señoras y señores. Estos son violadores en potencia. Así, que se van haciendo de este tipo de cosas. Tienen la mente perturbada. Estos miserables no les importa la vida de absolutamente nada. Imagínense ustedes, si pueden destruirle la vida a una perrita, imagínense ustedes estos miserables teniendo en sus manos un bebé, teniendo en sus manos una niña, teniendo en sus manos un niño. Estos miserables rompen cualquier cosa, señoras y señores. Las autoridades deben de detener a este tipo de sujetos inmediatamente y no permitirles salir, no permitirles salir y hacerles exámenes de la mente a estos sujetos. Claro, ellos se van a tratar de refugiar sobre lo que están locos, porque ahora hasta los abogados encuentran esa salida de que están locos y que por eso ellos hacen eso. No, señoras y señores, lo que están es mal de la cabeza, perturbados. Estos sujetos son, están podridos, literalmente. Así que ojalá que le caiga todo el peso de la ley. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, esto podría haber sucedido en Ciudad Marsella, porque así se ve, miren ustedes las casas, se ven así. Imagínense ustedes viviendo tanta gente ahí, viviendo tantos niños ahí y que hayan pervertido de esta naturaleza. Qué tremendo, señores. En vista de la investigación previa que se hizo con los agentes de Poliped acá presente, luego del dictamen de nuestro médico veterinario del instituto, existen elementos suficientes que configuran el delito de maltrato animal, tipificado en el artículo 261 guioná. Siendo así que usted al promover dichas adicciones sobofílicas, menoscaba el bienestar animal del uno. Hay evidencias que la canina sí ha sido víctima, ¿verdad? Entonces, siendo así, que los agentes de Poliped, que son los agentes captores en este caso, van a proceder a la detención. Bueno, señores, ojalá que le caiga todo el peso a la ley a este miserable. Díganme ustedes, ¿qué opinan, por favor? ¿Qué opinan ustedes? Allí en la parte de los comentarios abajo de este video, señores, de este tipo de casos. Qué tremendo, ¿ah? Impactan este tipo de situaciones. Qué tremendo, qué tremendo. Mis amigos, vamos a más información, vamos a más noticias. Gracias a todos los que están participando, dejando su respectivo like y compartiendo nuestro video. El presidente de la República, Nayib Bukele, compartió un video, hablando una cosa por otra, compartió un video bastante dulce, bastante dulce. Se lo cuento ahorita, se lo cuento ahorita, al regresar de la pausa. Vete a disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de... ¡De un solo renta car! El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo picar, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent De un solo renta car, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De un solo renta car. Así es, señores. Bueno, vamos con más noticias, vamos a más información. Gracias a todos los que confían, por cierto, en De un solo renta car. Gracias a todos los que confían en nosotros. Bueno, mis amigos, ayer se dio una situación bastante tremenda. Yo, lamentablemente, no iba en ese vehículo. Iba mi esposa con mis niñas. Íbamos, bueno, íbamos para el aeropuerto. Digo, íbamos porque yo iba en otro carro atrás. Ella iba adelante. Mi esposa iba adelante en el vehículo. El vehículo de De un solo renta car está identificado también. Tiene su publicidad ahí de De un solo. Pero fíjense ustedes que venía un pick-up, y se lo cuento esto porque de verdad que uno no puede creer que haya gente tan estúpida. Discúlpeme usted la expresión. Venía en un pick-up un sujeto, interceptó el vehículo donde venía mi esposa. Yo venía atrás, como un kilómetro atrás, porque veníamos saliendo de un accidente de tránsito que había en la carretera. Y un pick-up empezó a cosar el carrito donde iba mi esposa y ese carrito iba identificado de un solo renta car. Pues empezó a cosarlo y mi esposa se hizo a un ladito para que pasara el vehículo. Mi esposa iba con las dos niñas y este pick-up se le metió así y frenó de repente. Una estupidez increíble. Bueno, mi esposa siguió, estimados amigos, normal, natural, despacio. Mi esposa maneja bien despacio. Pero alcanzó a ver dónde se metió ese vehículo. Fíjense ustedes, de esas cosas que uno dice, qué tremendo. Este vehículo se metió, este pick-up se metió en otro negocio de renta de carros. Qué increíble. Quizás esta persona no se dio cuenta que ahí ni siquiera iba este servidor. Iba mi esposa con dos niñas. Están podridos de la mente, señores, a veces. No les gusta la competencia. Ofrezcan buen servicio. Ofrezcan buen servicio. Ofrezcan algo que a la gente le agrade. Ofrezcan buen servicio. Nosotros cobramos bien. Cobramos bien. No regalamos nuestro trabajo. Y no sé qué les molesta o qué les incomoda a gente de otros negocios, de la competencia, etc. Pero, señores, no es correcto andar haciendo esto en las carreteras de nuestro país. Aparte de que pusieron en riesgo la vida de mi esposa y de mis hijas. Un enfermo, un trabajador enfermo mental, vamos a decirlo de esa manera, algún otro negocio. Lamentablemente yo no estoy aquí para decir qué empresa fue, qué negocio fue. No, pero de verdad, estás mal de la cabeza también. ¿Cómo es posible hacer ese tipo de acciones en la carretera? Este vehículo que lleva mi esposa es el vehículo de trabajo de nosotros. Va identificado, lleva sus stickers, sus enlogas, me dio un solo renta, cara y todo. Pero yo no iba ahí, yo iba en otro carro. Iba en otro carro que yo iba a dejar al aeropuerto a un kilómetro atrás. Increíble, ¿ah? Solo pongo este comentario para que usted se dé cuenta que hay gente mala, señores. Hay gente enferma de la cabeza en este país. Tremendo, ¿ah? Pero bueno, dice por ahí la palabra de Dios que ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. ¿Y saben qué? Nosotros desde siempre nos encomendamos a Dios cuando vamos a trabajar, cuando salimos a trabajar. Y ninguna arma forjada contra nosotros va a prevalecer, porque nosotros estamos bajo la sombra de lo omnipotente. Así que todo aquel que intente algo, todo aquel o que se siente incómodo o que se sienta mal porque cree que su negocio no está bien, bueno, ofrezcan a los clientes algo bueno. ¿Ok? Mis amigos, vamos a más información, vamos a más noticias. El presidente de la República, Nayib Bukele, publicó un video tierno, un video tierno, bastante tierno en las redes sociales, en las redes sociales. Qué bonito, qué bonito lo que publicó el presidente. Y se lo voy a poner ahorita acá para que usted lo pueda ver. Dice el presidente Nayib Bukele, solo publicó el día de ayer. Dice 10 años de casados, dos hijas y tantos momentos que hemos vivido juntos, le dice. Que Dios nos permita muchas más décadas compartiendo esta maravillosa vida contigo. Te amo, le dice el presidente Bukele. A la primera dama Gabriela de Bukele y a sus dos niñas que están ahí ustedes en pantalla, que las ven ustedes ahí, frente al mar. Estimados amigos, te amo, le dice el presidente Bukele. Y pone estas fotografías de estas dos niñas, este video que ustedes ven ahí en pantalla. Donde se observan las dos hijas del presidente Bukele con su esposa. Bueno, qué cariñoso, señores. Qué bonito, qué bonito compartir ese tipo de noticias también. Y de momentos especiales que publica el presidente de la República de nuestro país, Nayib Bukele. Señores, vamos a más información, vamos a más noticias. Acá a través de esta plataforma cambiamos de tema, cambiamos de tema radicalmente. El día de ayer se reunió la oposición, se reunió la oposición para ser oposición. Para hacer lo que siempre saben hacer, que es ser oposición. El día de ayer se reunió la oposición, señoras y señores, para, adivinen qué, ir en contra del presidente Bukele otra vez más. Acá el video de parte de lo que dijeron, señores. Escuchen ustedes. Yo sé que no les interesa lo que dicen. A mí tampoco, pero es parte de lo que sucede en el ambiente político. Veamos. Soy responsable por la vida futura de mi generación. Y no hablo como chinoflores, hablo como salvagoreños que soy. Y la misma preocupación de los que estamos acá, la misma preocupación de los que están acá y de ustedes. ¿Qué le vamos a heredar a nuestra generación en el futuro? ¿Qué tipo de agua y de ambiente? No solamente es la cueca del río León, son todos los riachuelos del país, el ecotón. Y donde se disputan muchas especies como vivir. Bueno, señores, ¿de qué se trató la reunión de la oposición? Ahí donde ustedes lo ven en pantalla. Bueno, se trató específicamente del tema, vuelvo y repito, del tema del oro en El Salvador. Señoras y señores, no quieren el tema de la minería. Ah, no quieren el tema de la minería. Bueno, extraño porque este señor, este señor que ustedes ven ahí en pantalla, en ocasiones anteriores dijo de que las boyas del lago de Coatepeque eran toda una mentira del presidente Bukele. Algo así fue lo que comentó. Pero ahora pues dice de que, bueno, que sí podrían funcionar. ¿Cómo así, ah? Entonces, ¿sí funcionan o no funcionan? Pero me daba la tarea. Antes que nada, quiero dar el crédito correspondiente al programa Las Cosas Como Son del señor Natanbaques sobre este video. Ver los reportes de la empresa que los produce y ellos alegan y muestran fotos que efectivamente pueden reducir las algas. Entonces no sería nada raro que ese proyecto sí funcione. ¿Verdad? Habría que irlo a ver y habría que estar pendientes. Pero por lo menos hay 20 países que lo están usando. Entre Estados Unidos y Holanda. Y aquí cerca, Nicaragua y República Dominicana. Y también está Brasil, Colombia, Malasia, Filipinas. Hay varios. Entonces podría ser que eso funcione bien. Pero lo que a mí me preocupa es que pueden agarrar eso que funciona y hacerlo ver como que entonces la minería va a funcionar también. Son cosas totalmente distintas. Ahí están usando ultrasonido. Que sonido de alta frecuencia no audible al oído humano, pero sí audible, por ejemplo, a los perros. Y por supuesto a los equipos. Y ese se utiliza para ver cómo está todo el agua. La profundidad de la contaminación y todo. Y parece que tiene capacidad de presionar a las algas, todas las cienobacterias, para que eviten la fotosíntesis y se mueran. Podría ser que funcione. Hay que estar pendientes siempre. Porque lo que dicen las empresas es una cosa, pero el hecho de que lo están usando varios países, porque aquí es el error diciendo que el Salvador es el primer país. Mentira. Hay por lo menos 20 países que ya lo usaron y quizás más. Por lo menos en el brochure de la empresa salen 20. Y puede ser que en otros haya más que eso. Que el brochure no está actualizado. Entonces hay que separar las cosas. El presidente de ANDA especificaba que era el Salvador el primer país que tenía 60 boyas en conjunto en un solo cuerpo de agua. Que vaya a ver el brochure. Hay ya 20 países en el brochure. Es un brochure que debe tener algún tiempo que ha sido publicado. Cuando lo actualicen, a lo mejor va a aparecer el Salvador, porque no aparece el Salvador en los 20. Va a aparecer el Salvador y quizás 15 más. No, el primer país eso no es cierto. Eso es falso. Bueno, señores, se enojan. Miren qué barbaridad. Se enojan estos de la oposición porque están limpiando el lago de Coatepeque. Oye, wow, no puedo creer esto yo. O sea, es que de verdad que vuelvo y repito. Esta oposición, amigos, está podrida. Está podrida, literalmente. Se enojan hasta por eso, pues. Va, hágase usted la idea. Hágase usted la idea. Se enojan hasta por eso estos señores. Qué barbaridad. Qué tremendo, señores. Bueno. Díganme, por favor, ustedes qué opinan ahí en la parte de los comentarios. Amigos, ustedes que lo saben todo, ahí dejen su like, comparten el video y suscríbanse. Bueno, vamos a más información, señores. Les recuerdo que si ustedes quieren un buen servicio personalizado, ustedes vienen ya para acá en enero, febrero o marzo, quizás. O en este diciembre todavía tenemos algunos carros disponibles. Pero si usted viene en enero ya, en febrero o en marzo, reserve su carro con nosotros. Y un solo renta car es su mejor opción con un servicio personalizado desde el momento en el que yo mismo le estoy entregando su vehículo con calidad para cada uno de ustedes. Y un solo renta car, el número más 503-7423-4724. Más 503-7423-4724 es el número de un solo renta car. Ahí está. Tenemos vehículos sedán, tenemos vehículos SUV, pick-ups, tenemos vehículos tipo suburban, tenemos vehículos pick-up 4x4 con piñón de montaña. Si a usted le gusta lo bueno, entonces de un solo renta car es para ustedes, amados amigos. Si el creador así lo permite, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Pero antes de que usted se vaya, quiero mostrarles este último video. Esto era lo que sufría nuestro país antes por las pandillas. Acá me imagino yo que esta es una persona que viene del exterior y viene a recordar. Esto era lo que sufría nuestro país, nuestro pueblo. Se lo voy a poner acá para que usted lo pueda ver. ¿Cómo pasan los años? Pues por acá, visitando Changayo. Y pasé por este lugar. Y esta casa que ustedes ven, esta casa, miren. Aquí antes era un comedor. Una mamita, una abuelita nos servía la comida. Nos daba comida a nosotros. Y los pandilleros le dijeron a ella que nos diera bocado en la comida, nos diera veneno. Y solo porque ella dijo, no puedo hacer eso. Solo porque ella se negó a darnos bocado. Los desgraciados pues la tuvieron que matar a ella. Hasta el día de ahora se mantiene cerrado este lugar. Y creo que los familiares se fueron, se fueron a la familia de acá. Y solo quedan los recuerdos nada más. ¡Guau, señores! Imagínense ustedes lo que vivía antes nuestro país de Salvador. Me imagino yo que él era miembro de la Policía Nacional Civil. Sí, miembro de la gente de la Policía Nacional Civil por el comentario que él hace que dice, pidieron a esta señora de este local que nos diera bocado los pandilleros. Y como ella no quiso, la mataron, le quitaron la vida. ¡Qué tremendo, señores! Nuestro país viene de sufrir. Nuestro país viene de ser destruido por el tema de las pandillas. Gracias a Dios que estamos en un punto totalmente diferente. Mis amigos, díganme ustedes qué opinan, por favor, de todos los comentarios que nosotros hacemos aquí, abajo, en la parte de los comentarios. Gracias a Dios, compartan el video, dejen su like y suscríbanse. Esto es de un solo. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en las redes sociales. Si usted me quiere ir a seguir, de verdad, muchísimas gracias. Vaya y sígame a través de la cuenta de Twitter, arroba Saúl Montes FM. Así aparezco en la cuenta de Twitter. Nosotros con mucho gusto le vamos a estar sirviendo. Con mucho gusto le vamos a estar sirviendo. Ah, miren, miren, ya aparezco yo de cómo una de las nuevas unidades se dio un solo renta, que miren qué bonito, ah. Si oigan, ustedes vienen a disfrutar del Salvador. Ustedes vienen de lo bonito, o vienen a lo bonito, vienen de lo bonito y vienen a lo bonito también. O quizás usted viene a buscar oro, señoras y señores. Bueno, miren, aquí está una verdadera belleza. Un vehículo 4x4 Nissan Frontier año 2025. Motor 2.4 turbodiesel de varón, señoras y señores. Nuevo ingreso es de un solo renta car que tenemos para todos ustedes. Recuerde que si usted ya quiere reservar su vehículo, tiene que hacerlo con anticipación a nuestro número de WhatsApp. Más 503-7423-4724. Vean ustedes. Vamos a darle una vueltecita 360 para que usted vea esta belleza que tenemos para todos. ¡Qué belleza de troca, señores! No, pues, qué belleza, ah. Así sí da gusto andar choteando en el Salvador, señores. Miren ustedes qué belleza, ah. De un solo renta car. Bueno, cipotes, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Acá a través de un solo, ya les quité más tiempo del debido. Cualquier cosa, pues, ustedes saben que nosotros estamos para ayudar y servir, ¿ok? Bendiciones. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Un abrazo gigante, lleno de pupusas para todos ustedes. Hasta la próxima.